Es show time, el lago de los patos. Es un pequeño lago, pero está bonito. La cámara prueba también, que se vea bien. Aquí las asfijan a ropa. Ya le iba a hacer ahí un cocodrilo, un palo que se vea. Unos pequeños cuervos ahí arriba. Y una armejita. Ya. 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 Ayay, unos, gánzols. Unos gánzols. Unos gánzols. Hola, amigos. Están silientos y hambrientos. Una familia de patos. Ahí tiene una isla. Ahí en medio tiene una isla. Este es un rango grande. Adiós. Ah, look at that. un pequeño tubo en el sábado otros patitos mira eso mira eso